Teodor Gilbert Morel y es uno de los secundarios de la gran tragedia nazi más desconocidos, al menos desconocidos para el gran público porque los historiadores sí que le conocen e incluso escriben sobre él, no tanto libros monográficos porque el personaje no creo que para tanto, pero sí lo incluyen en sus libros sobre el Tercer Reich. Pues bien, este hombre, Teodor Gilbert Morel, era su nombre completo aunque todos le conocían como Teodor Morel, ejerció como médico personal de Adolf Hitler durante nueve años, desde el año 1936, año en que coincidieron accidentalmente, en una recepción hasta una semana antes del suicidio de Hitler en el búnker de Berlín. De Hitler la verdad es que lo sabemos todo o prácticamente todo, es quizá el personaje de la historia del siglo XX más estudiado, más concienzudamente estudiado, hay decenas de biografías publicadas en todos los idiomas imaginables y centenares de estudios monográficos sobre su figura. Lo que rara vez nos ha llegado o se ha tratado es el Hitler interior, como era por dentro. Y no hablo ya de psicología, que eso sí, que se ha tratado más o menos de manera más o menos profusa en muchas biografías, sino de su fisiología, es decir, por dentro, el Hitler, digamos, físico. La psicología, ya digo, se ha estudiado bastante a fondo desde el mismo momento de su muerte. El propio Stalin hizo llevar su calavera a Moscú para que los científicos soviéticos la estudiasen en profundidad. Quería saber qué había dentro de aquello. De esos restos, por ejemplo, se extrajeron importantes informaciones, como que padecía de los dientes. Su dentadura, la verdad, podéis buscarlo en Google, imágenes de los dientes de Hitler o de lo que queda de ellos y que salió a la luz. Pues era un auténtico poema, pero un poema de terror. Esto, por ejemplo, ayudaría a explicar por qué estaba siempre de tan mal humor. El dolor de dientes, como todos sabemos, es de los peores, si no el peor dolor que existe. Pero más allá de la boca, ¿cuál era la salud del Führer? Sabemos que salud bucal no tenía mucha. Aparentemente era excepcional. Así es como procuraba transmitirlo la propaganda. No fumaba, no bebía y seguía una dieta estrictamente vegetariana. Una suerte de superhombre moderno, muy de nuestro tiempo, por lo demás. Eso, según se infiere de esa propaganda, pues le confería una salud de hierro. No fumar, no beber, comer solo verduras. Pero no, no la tenía, no la tenía en absoluto. De hecho, no la tuvo nunca. Los alemanes de la época no lo sabían. Para ellos, la imagen del Führer que transmitía la propaganda nazi era la de un hombre sano y, de hecho, adornado por las cuatro virtudes cardinales, que son la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Hitler no tuvo ninguna de ellas, os lo garantizo. Pero su médico, que se llamaba Teo Morel, como os acabo de contar hace un momento, sabía que no era así. Que la salud de su paciente, su paciente A, así lo denominaba, no era especialmente buena. Era un hombre débil, inseguro, con gran inclinación por las soluciones mágicas, no solo en el mundo de la política, sino también en el de su propia salud. Es decir, un drogadicto en potencia, que gracias a él, al doctor Morel, se convirtió en un drogadicto con todas las letras. Este hombre, el doctor Teo Morel, que fue el médico de Hitler. De Adolf Hitler yo creo que se ha dicho de todo a lo largo de los últimos 70 años, todo lo que nos podamos imaginar, y casi nada bueno, o prácticamente nada bueno, porque la verdad sea dicha, no lo tuvo. Su faceta pública la conocemos bien, provocó la Segunda Guerra Mundial, la buscó, de hecho, con Ainko forjó un régimen tiránico en Alemania y fue el responsable de la muerte de millones de inocentes, de muchos millones de inocentes. Su faceta privada no tanto. Esa es la que permanece todavía un poco en las sombras, por lo menos, de la gran opinión pública. No se sabe muy bien a qué se dedicaba en su vida privada, y la vida privada explica bastante la vida pública, en todos los aspectos, tanto en los héroes como en los villanos. Se ha dicho que fue homosexual, por ejemplo, se ha dicho también que enamoró y desesperó a su sobrina Kelly Raubal, que terminó suicidándose. Unos aseguran que fue un pervertido sexual, otros que eran todo lo contrario, un ser asexuado que jamás consumó el acto propiamente dicho, y de ahí quizás su amargura, no lo sé, esa amargura existencial que le acompañó siempre y sus complejos, que eran muchos. De lo que se ha hablado poco es de su estado de salud. En vida, por supuesto, no se habló absolutamente nada. La salud del Führer era buena, era la mejor posible. Era un secreto de estado. Si le pasaba algo, aunque tuviese un... simplemente un ligero constipado. La prensa alemana de la época no informaba sobre ello, como no sucede por lo demás en ninguna dictadura. Ya muerto lo que nos ha llegado es... no es mucho, la verdad. Es poco. Y ese poco lo conocían sus médicos, los que habían tenido un acceso directo a su historial clínico. Porque los que más le trataron su círculo más cercano, con la excepción de Albert Speer, su ministro de armamento durante la guerra mundial, el resto fueron... se suicidaron o fueron ejecutados tras los juicios de Nuremberg. Los médicos, en cambio, algunos sobrevivieron. En caso de Morel, aunque no sobrevivió mucho tiempo. Hubo otros. Obviamente, aunque el principal fue Morel, hubo varios galenos que le atendieron a lo largo de su vida. El más importante de todos, con diferencia, fue Teodor Morel, que fue su médico de cabecera durante sus últimos nueve años de vida. Como os decía al principio del año 1936 al año 1945. Son los más importantes, por lo demás. Si Adolf Hitler se hubiese muerto en 1936, hoy apenas nadie le conocería. Más allá de los historiadores especializados en historia de Alemania. Los años de Morel fueron, por lo tanto, los del Hitler que todos conocemos también. Lo primero que cabría preguntarse es quién era el tal doctor Morel. ¿Quién era Teodor Gilbert Morel, como os he dicho al principio? ¿Acaso era una eminencia? En la medicina, reconocido internacionalmente, un premio Nobel. Pues no, nada de eso. Era un médico alemán del montón. Famoso, eso sí, en el Berlín de los años 30, pero no famoso por sus grandes descubrimientos en medicina, sino por tener una consulta a la que acudían celebridades de la época. Era un hombre de 50 años, bien situado, que tenía buenos clientes y que cobraba bien las consultas. Pero no siempre había sido así. Morel nació en el año 1886, es decir, era prácticamente de la misma edad que Hitler, que nació en 1889, tres años más tarde, en un pueblito de Eges, en la Alemania Occidental. Al parecer, según se contó después, e incluso durante, en vida, tenía parte de su ascendencia era judía. Eso lo decían y lo aireaban los que no le apreciaban mucho, que fueron casi todos el entorno de Hitler. Nunca pudo ver a Morel. Bien, pues este hombre se dedicó, o se decidió a estudiar medicina. Lo hizo en Heidelberg, en el sur de Alemania, y luego hizo una serie de estancias en Francia, en Grenoble y en París, y luego se especializó en ginecología, en la Universidad de Munich. Como veis, ya tenemos más o menos trazado el personaje, tipo, nacido en un pueblito pequeño del centro de Alemania, en el entorno rural, que va a estudiar medicina, se hace ginecólogo, y de pronto esto sucedió. El título lo recibieron el año 1913, que fue el año antes que comenzase la Primera Guerra Mundial. Se presentó entonces como voluntario y le asignaron en la marina. Le mandaron a un barco de la marina de guerra alemana, y luego ya en el ejército de tierra, pero siempre como médico militar. Al terminar la guerra se estableció en Berlín. Decidió que, bueno, se licenció como soldado, como todos los soldados alemanes. Alemania se quedó después de la guerra con un ejército minúsculo de sólo 100.000 efectivos, el resto se tuvieron todos que buscar la vida, y se asentó en Berlín como médico con consulta propia. Una consulta que no era de ginecología, sino una consulta de urología y electroterapia. La urología, más o menos todos sabemos lo que significa. Esto de la electroterapia nos lo podemos imaginar, aunque yo nunca he conocido a un electroterapeuta, que tal vez los haya, pero ya como poco suena un poco extraño. Bueno, Morel de hecho era un médico joven de la época, vamos a situarnos mentalmente a principios de los años 20, fascinado con las novedades de entonces, que salían continuamente. La consulta, que él no escatimó en medios, la colocó, la abrió en la misma avenida Kufurstedam, que es la más céntrica de Berlín, todavía hoy lo sigue siendo, quedó en el lado oriental, durante la época de la RDA, y se apagó muchísimo, pero desde la reunificación ha vuelto a brillar la avenida Kufurstedam, y se encargó de llenarla del instrumental médico más moderno, que estaba a disposición de los médicos en aquel entonces, lo cual impresionaba bastante a los pacientes. Eso sigue sucediendo, nos sucede a veces que entramos en una consulta a un médico, y miramos más qué máquinas tiene, que si el médico es realmente bueno, malo o regular. Nos pasa siempre con un montón de cosas. Pero bueno, el conocedor de la psicología del paciente pensó que eso era lo mejor, porque además le atraería un tipo de clientela muy interesante. Pues bien, en esa misma época se casó con Johanna Moller, que era una actriz, más joven que él, pero que había hecho algo de dinero. Y sobre todo, los contactos de Johanna Moller le abrieron las puertas de la alta sociedad berlinesa. No de las grandes casas nobiliarias, pero sí de actores, gente de la farándula, deportistas, los jóvenes millonarios de la época. De hecho, a partir de los años 20 empieza a ponerse de moda su consulta entre actores y gente de la farándula, por lo general. En aquella época se le conocía simplemente como la consulta del doctor Teo Morel. Y iban allí, generalmente algunos, era urólogo, no lo olvidemos, con problemas de enfermedades venéreas, que era lo que trataban y lo que siguen tratando los urólogos. Ya sabéis, aquello de por lo más pecado había. Pues eso mismo. Morel, de hecho, no tenía en aquel entonces ninguna ideología concreta. Bueno, era un alemán más que había luchado en la Guerra Mundial. Probablemente simpatizaba con la derecha, se había alistado voluntario para ir a la Primera Guerra Mundial, pero no se podía decir que fuese un nazi. Pero quería estar con el que mandase. Y cuando en enero de 1933 los nazis llegaron al poder, no dudó un momento en correr a la sede del partido nazi más cercana, la que tenía en Berlín para afiliarse. De hecho, entre su clientela tenía algunos nazis muy conocidos, como Heinrich Hoffman, que era el fotógrafo personal de Hitler, cuya ayudante, Eva Braun, fue la que se terminó casando con el Führer. A Hoffman le había atendido, ya digo que era un profesional conocido entre este tipo de gente que podía pagarlo, obviamente, y a Hoffman económicamente le iba muy bien, especialmente a partir de los años 30, pues se vendían muchas fotos de Hitler y él se quedaba con una parte, pues le había atendido por una gonorrea y se la había curado. En fin, lo de la gonorrea creo que ya os podéis imaginar cómo la pilló. Y el fotógrafo quedó encantado, le pareció que lo había hecho estupendamente bien, Morel, y empezó a frecuentar, gracias a eso, los ambientes de personajes cercanos al Führer, de altos jerarcas del régimen, del nuevo régimen que se estaba implantando en aquel momento. Bien, en el año 1936 fue invitado a una recepción en el Berghof, que era la residencia alpina de Hitler. Estaba en Obersalzberg, un lugar precioso de los Alpes, y le invitaron a una recepción, evidentemente. Pues no lo dudo un momento, agarró el tren y se fue para el sur, porque iba a conocer a Hitler en persona, en el año 1933, además ya era el Führer todopoderoso. Pues bien, allí se lo presentaron y Hitler le confesó, cuando le debió decir el otro soy médico, le confesó que tenía problemas digestivos y algunas alteraciones en la piel, en un eczema, al parecer. Morel no se echó para atrás y se ofreció a darle un remedio. Y Hitler aceptó, aceptó de mil amores. El médico entonces estudió un poco el caso, vio que Hitler era vegetariano, que se atiborraba verduras y además alaxantes, y entendió que el remedio iba por una medicina que se llamaba, y que se sigue llamando porque sigue existiendo, mutaflor, que es un complejo de vitaminas y con bacteria E. coli, y que al parecer para este tipo de cuadros pues sienta muy bien. De hecho sigue existiendo, podéis comprarlo en las farmacias, el mutaflor. He estado mirando en internet hace un ratito y he visto que se puede comprar una caja de 60 comprimidos por unos 60 euros. A Hitler en aquel momento el mutaflor le sentó de maravilla, se acabaron todos sus problemas digestivos automáticamente. Y Hitler, fascinado por la efectividad de su nuevo médico, o del médico todavía no era suyo, del médico que le había atendido, le contrató como médico personal. Por él en aquella época era ya un médico conocido en Berlín, en ciertos ambientes, especialmente entre quien podía pagar sus servicios, que no eran precisamente baratos. Era lo que en inglés se conoce como un doctor feel good, un doctor siéntete bien. Estos médicos que hacen lo imposible para hacerte sentir bien, todos los médicos tratan de hacerte sentir bien, obviamente, de que te cures, pero los hay, los feel good, o eso al menos en lengua inglesa significa aquel que va por la vía rápida. Lo importante es que te recuperes a ojos vista en el acto y entonces asunto resuelto. Los doctores feel good suelen ser más que doctores charlatanes por lo general, ¿no? Él solía preparar compuestos cargados de vitaminas. En aquel entonces, en los años 30, las vitaminas eran un descubrimiento nuevo y andaban todos fascinados con ellas. Se pensaban que tenían casi dotes mágicas. Y además no le hacía ascos a otros ingredientes como las anfetaminas. Es decir, que una inyección de Theo Morel era una inyección que hacía sentir bien a cualquiera en el acto. Una inyección casi milagrosa. Y eso mismo es lo que necesitaba Hitler. Milagros. Sentirse bien de manera inmediata para poder gobernar, viajar y dar discursos durante las 24 horas del día. Hitler nunca fue un gran trabajador. Era de hecho un gran diletante. Era incapaz de estar sentado más allá de 40 minutos en una mesa o de leerse un informe de 10 páginas. Pero le gustaba estar activo todo el día, de aquí para allá, sin parar un momento. Es lo que en español coloquial decimos un culo inquieto. Pues bien, para ser un culo inquieto necesitas poder estar muchas horas despierto. Y sentirte bien, sobre todo. De hecho, para este tipo de médicos, Hitler era el paciente ideal. Quería remedios inmediatos y además se metía exactamente en lo que el médico le pedía sin rechistar, incluso gustosamente. Entre otras cosas porque Hitler siempre fue un hipocondríaco incorregible. Morel no tenía más necesidad que estar suministrándole píldoras a todas horas. Daba igual que estas fuesen placebos o simples complementos vitamínicos sin mucha influencia sobre el organismo. Todo le parecía bien al Führer. Llegó en sus momentos extremos a tomarse casi entre 25 y 30 pastillas al día. Luego, cuando las pastillas no bastaban, pues Hitler se ponía, digamos, un poco protestón porque no le llegaba suficiente, no se sentía lo suficientemente bien y pedía algo más. Y ese algo más solo puede llegar a través de una inyección. Pero Hitler no ponía pegas a las inyecciones. Tenía miedo a los dentistas, pero no a las agujas. A partir de 1940, casi toda la medicación la empezó a tomar inyectada. La medicación gorda siguió ingiriendo grandes cantidades de píldoras, pero todo lo importante, se lo metían en vena. ¿Cuál es el efecto? Todos lo sabemos, él es mucho más rápido. Hitler y sus inyecciones llegaron a ser tan omnipresentes en la vida del séquito del Führer, que en ocasiones detenían el tren en el que viajaba. No era un tren de pasajeros cualquiera, era el tren privado de Hitler, un tren que iba artillado, una auténtica pasada de tren. Hay algún documental por ahí en el que lo muestran. Bueno, pues lo llegaban a detener para que Morel pudiese pinchar sin preocuparse del traqueteo. Sabéis, muchas veces si viajáis en tren tenéis que escribir cómo se mueve el bolígrafo, pues como para acertar la vena concreta con una aguja. Hitler adoraba a Morel por estas cosas y le llevaba consigo a todas partes. Era como su sombra. Por eso aparece tan comúnmente en las fotos. Veréis fotos en las que aparece generalmente fotos de grupo que visitaban un sitio u otro y aparecía la cara de Morel, un tipo gordo, calvo, no especialmente agraciado, con aspecto un poco de ogro. Si tuviéramos que buscarle un parecido con la cultura popular actual sería como el dibujo animado este, Shrek, una cosa así, pues se daba un aire. El Führer estaba tan encantado que recomendó sus servicios a otros jerarcas nazis. Se lo recomendó a Goering, por ejemplo, que sabía que le gustaba pincharse. Se lo recomendó a Schperr también, pero ninguno de los dos le contrató ni quiso saber demasiado de él. Schperr porque advirtió que, lo advirtió además tras su primera consulta, que tenía más de curandero que de médico. Y Goering, que a diferencia de Hitler no era especialmente aficionado a los pinchazos, más allá de su pura drogadicción, se administraba todos los días su dosis de morfina cuando no eran varias dosis de morfina, durante la guerra Goering se llegó a meter a diario unos 300 miligramos de morfina. Esa quizás es la razón por la que, viendo que este todo lo solucionaba con inyecciones, Goering le puso uno de los apodos más famosos del doctor Morel, le llamó el canciller aguja, porque todo pasaba con inyecciones. Él se encargaba de fabricar las pócimas e inyectarlas. No le gustó, es decir, que Goering tampoco le contrató a Goering con la morfina, realmente le bastaba, no necesitaba más. Con eso ya se encontraba bien. El carácter de Goering también era muy distinto al de Hitler. A partir del año 1939, que es cuando Hitler se va metiendo en problemas mayores, exigió a Morel remedios más potentes. No le bastaba, obviamente, con unos compuestos vitamínicos y, por supuesto, no con placebos. No le bastaba tampoco con el mutaflor, las vitaminas. Eso era muy poco. Morel se metió entonces a farmacéutico y creó, pues, la que probablemente sea una de sus medicinas más famosas, que es el vitamultín, que era de nuevo un compuesto vitamínico, pero con un ingrediente mágico, la metanfetamina. A Hitler le maravilló el vitamultín. Decía volver a la vida cada vez que el doctor se lo administraba. Se lo administraba y volvía intravenosa. Le pareció tan sorprendente el efecto que Hitler entregó una muestra a Himmler, a Henry Himmler, el jefe de las SS, para que la probase. Bueno, esto es estupendo. Me lo estoy poniendo y me hace sentir magníficamente, como si acabase de nacer. Pero el caudillo de las SS no se fiaba, así que todos desconfiaban de Morel. Y antes de inyectarse nada, se la dio un médico de las SS para que lo estudiase en un laboratorio. Bueno, esto es lo que le están poniendo al Führer, así que, por favor, hágame usted el favor de mirarme de qué está hecho. El médico en cuestión se llamaba Ernst Gunther Schoenck, el médico de las SS. Y no tardó en encontrar el ingrediente secreto, es decir, la metanfetamina. Y claro, no se la recomendó a su jefe. Ningún médico personal te va a recomendar que te suministres en vena de manera no ya regular, ni aunque sea puntual, metanfetamina. La metanfetamina es una droga de síntesis, no es como el opio que se extrae de la naturaleza, o incluso la coca que se extrae también de la naturaleza, que había sido sintetizada poco antes, creo que en el año 1919 o 1920. En aquella época era una auténtica novedad. Y es un psicoestimulante muy potente, que actúa directo sobre el sistema nervioso central y permite evitar la fatiga. Es decir, te evita, en una palabra, tener que dormir. Claro, su cuerpo terminas destrozándolo. Si pasas tres o cuatro días sin pegar ojo, durmiendo muy poquito, pero no recibes las señales de alerta del propio cuerpo, de por favor, vete a la cama, que estás destrozado. Por eso los adictos a la metanfetamina, que sigue habiendo un montón en el mundo actual, terminan todos con ese aspecto tan lamentable, se les caen los dientes y envejecen en tres años lo que deberían haber envejecido, en treinta. Pues bien, Hitler llegó a inyectarse hasta siete dosis diarias de vitamultín, es decir, de metanfetamina. Con el vitamultín, además, Morel vio que tenía un gran negocio, que aquello podía sacarle mucho dinero, a parte del que ya le sacaba al propio Estado como médico personal del Führer. Hitler le permitió venderla en el mercado, con ese nombre, además, el nombre de vitamultín, y se colocaba, se vendía en una palabra a los alemanes que iban a la farmacia a comprarla. Como os decía antes de Hoffman, su fotógrafo hizo un negocio similar. Hoffman se hizo millonario, gracias a las fotos de Hitler, era el único que podía hacérselas, el único que estaba autorizado para hacer fotos de Hitler. Y esas fotos se vendían, se colocaban en libros, y una parte de los derechos se los llevaba Hitler en persona y otro, y otra parte se las llevaba Hoffman. Bien, este tipo de negocios se hacían mucho en el Tercer Reich y Morel encontró el suyo con el vitamultín. Era un negocio de más, seguro, eso sí, no se incluía en la publicidad que el propio Adolf Hitler se lo estaba metiendo siete veces al día. Aparte de la metanfetamina, Morel investigó otros remedios para solucionar las dolencias de su paciente A, como os decía antes, el paciente B, por cierto, era Eva Braun, aunque Eva Braun nunca quiso que le atendiese. Lo iba anotando además todo, los tratamientos iba anotándolos en su diario, que lo conocemos porque fue requisado por el ejército estadounidense después de la guerra y que aún se conserva, es decir, aún puede ser consultado por los especialistas. Algunos de sus remedios entraban en el ámbito directamente de la brujería, como cuando ideó una receta para que el Führer recuperase el apetito sexual. Le inyectó testosterona mezclada con próstata y testículos de toro. Sí, literal, lo apuntó, lo dejó por escrito. El médico iba ensayando distintos recetas, un tratamiento tras otro, probando nuevas sustancias. Es decir, que Hitler no lo sabía, pero era un cobaya en manos del doctor Morel. En el diario se han contabilizado hasta 23 sustancias diferentes, incluidas drogas potentísimas como la morfina o la cocaína. Hitler se drogaba tanto que desarrolló algunas enfermedades propias de drogadictos, como la ictericia, que la tuvo en el año 1944, ya al final de la guerra, y llegó un momento en el que el propio médico no encontraba venas en las que pincharle. Tenía los dos brazos totalmente devastados. Y, como bien sabéis, cuando una herida es recurrente, eso ya se va formando tejido cicatricial y no hay manera de que un practicante o un médico consiga meter la aguja por ningún sitio. A los enfermos de larga duración les viene a suceder algo parecido. Bueno, pues a Hitler le pasó en un tiempo más, en récord, desde que empezó a inyectarse a tope en 1940, pues cuatro años más tarde ya no le quedaba una vena. Para entonces, que ya estamos en el fin de la guerra, cuando agarró esta ictericia, lo hizo después del atentado, que iba a decir casi le cuesta la vida, salió ileso milagrosamente, para entonces ya todos desconfiaban de Morel. Menos el propio Hitler, obviamente. Un médico nazi que se llamaba Erwin Geising, que era otorrino naringólogo y que había ido a asistir a Hitler después del atentado del 20 de julio, el de Stauffenberg, el que en la guarida del lobo, pues descubrió que, bueno, se hizo con unas cuantas de las pastillas que Morel recetaba Hitler y las investigó. Y descubrió que llevaban strignina. La strignina es un alcaloide que, administrado en pequeñas dosis, estimula el sistema nervioso. En dosis más altas produce la muerte. Por eso se emplea como pesticida. Eso dejó a Geising, le dejó fascinado, le está dando, al Führer le está dando strignina. Y además esta cantidad. Era ya al final de la guerra y todo importaba muy poco. A principios de 1945, Hitler ya era un drogadicto sin solución. Tomaba, aparte de las inyecciones, como os decía antes, entre 25 y 30 píldoras diarias. En esa época además era ya adicto a varios medicamentos. Estaba el vitamultim, por supuesto, y luego otro, que se llamaba Eucodal, otro medicamento, bueno, entre comillas, por favor. Este Eucodal era un opiáceo, también inventado por el propio Morel, que era similar a la heroína. En ocasiones Morel le suministraba compuestos con cocaína seguidos de Eucodal. Es decir, Hitler se metía a lo que hoy se conoce como Speedball. ¿De lo que han muerto? Philip Seymour Hoffman, por ejemplo, o John Belushi murieron de eso. Es decir, inyectarte un estimulante y luego un depresor, o bueno, no luego, a la vez. Eso forma una montaña rusa, un Speedball dentro del cuerpo, y es tremendamente peligroso. El tratamiento del, tratamiento también, por favor, entre comillas, del doctor Morel continuó hasta la última semana de abril del 45, cuando Hitler ya decidió despedirle. Lo hizo sin enfado ninguno. Lo hizo porque se le habían acabado las drogas. Ya no tenía a Morel nada que darle. Alemania estaba totalmente destruida y los aliados habían bombardeado las plantas del RUR, donde se fabricaban muchas de las sustancias que Morel empleaba para sus recetas. Que no le quedaba. Ni estricnina siquiera para darle, ni ningún tipo de opiáceo, ni nada de nada, ni vitamultín. No podía conseguir esas vitaminas. Ni las metanfetaminas, por supuesto. Se fabricaban estas creo que en Darmstadt, que fue al sur de Frankfurt, que fue una ciudad totalmente bombardeada de arriba a abajo porque era una ciudad, y sigue siendo una ciudad muy industrial. El médico, una vez despedido, se fue de la guarida del, salió del, bueno, primero salió de la guarida del Lobos, se refugió con Hitler en el búnker, y allí el día 20 de abril le pidió que se fuera. Morel abandonó el búnker y tomó un avión rumbo a los Alpes, donde, como otros muchos nazis, pretendía pasar desapercibido. Bueno, no era tan fácil. Morel salía en muchas fotografías, y su estampa además era inconfundible. Estaba muy gordo, era de hecho un obeso ya para entonces. Esa era una de las razones por la que los nazis de la corte del Führer lo detestaban. No daba el tipo de ario, y además no cuidaba su higiene, al parecer. El hombre olía mal. A pesar de que consiguió llegar al sur, ya a los Alpes, y tratar de esconderse, el 18 de mayo del 45 los norteamericanos le capturaron en Baviera, y le sometieron a varios interrogatorios. Pero claro, no se le podía acusar de nada, más allá de haber sido el médico y el camello de Hitler. Por mucho que tuviese constancia plena, el de los crímenes que se habían perpetrado, que había sido muchísimos, no había intervenido en ellos, ni los había autorizado, ni había firmado, ni por supuesto los había decidido. Así que le dejaron libre, pero no pudo disfrutar mucho tiempo de su libertad y del dinero que había hecho, entre otros con el eucodal. En el año 1947, es decir, dos años después de su detención, fue ingresado en un hospital de Tegense, que es una localidad balnearia en Baviera, en los mismos Alpes, muy bonito por cierto, y allí moriría unos meses más tarde de un ictus. Bueno, de un ictus y de un montón de enfermedades que tenía rodeando a su, y orbitando en torno a su obesidad. A partir de ahí, su historia pasó primero al olvido, porque aspectos del nazismo y del propio Hitler más urgentes, había que desvelar antes que el de su drogadicción, pero con el tiempo, y con los diarios, por supuesto, fue saliendo poco a poco a la luz. Por último, quedaría por dilucidar, y no es asunto baladí, si fueron las drogas, las inyecciones, las pastillas del doctor Morel, las responsables de los actos de Hitler. Esto es un debate que está abierto. Hubiera actuado de otra manera, en una palabra. Yo personalmente creo que no. Me influirían en algunos momentos puntuales. De hecho, hay un buen libro que os recomiendo, es de un escritor alemán llamado Norman Uller, está publicado en castellano, se llama El gran delirio. Hitler, drogas y el tercer Reich, está publicado por Crítica, lo tenéis en versión Kindle, por si lo queréis comprar. Él hasta incluso, Uller en este libro, se encarga de poner, en los momentos en los que más puesto estaba, más colocado, hacernos coincidir con ciertos hechos históricos capitales, especialmente en la parte final de la guerra, como la ofensiva de las Ardenas. Pero, pues, personalmente yo creo que hubiera hecho lo mismo, o algo muy parecido, si hubiese estado limpio, es decir, si jamás se hubiese drogado. La drogadicción, en definitiva, en el caso de Hitler, nos ayuda a entender un poco mejor al personaje, pero no a explicar, y muchísimo menos a justificar, su conducta. La drogadicción, en definitiva, la drogadicción, en la verdad, y muchísimo menos a justificar. El caso de Hitler, me refiere a la droga, como la de Hitler, me refiere a la droga, en la droga, en el caso de Hitler, me refiere a la droga, en la droga, y finalmente me refiere a la droga, en el caso de Hitler, me refiere a la droga, This is a homage beat.